... El Centro Cultural Villa de Móstoles acoge hasta el 19 de junio... ...la exposición de litografías Un Mundo Particular... ...la muestra del artista María Verdugo... ...adentra al espectador en la fantasía... ...de un sistema solar alternativo... ...en este particular sistema solar... ...los habitantes y los colores definen los planetas... ...haciendo que el espectador los pueda identificar. Así, entre otras obras, se pueden ver el acuario de Neptuno... ...o la Venus amorosa. Con grafismos sencillos, la artista nos muestra... ...esas pequeñas criaturas, medio humanas, medio pájaros... ...que podrían habitar en esos mundos. Además, la exposición se complementa... ...con visitas talleres destinadas a escolares... ...de segundo ciclo de primaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!